Familia, fíjate nada más, aquí la juventud también ataca la Plaza Punto. Estamos bien felices y bien contentos. Esta chica admiradora del programa de Erika del Carmen, ¿verdad? Así es. Todas las mañanas, tardes y a la hora que lo vayan a poner, yo lo escucho. Oye, platícanos en estos momentos, ¿con quién vienes? Vengo con mis amigos aquí celebrando un rico miércoles, felicitando a Chávez Radio Cat en este lindo evento y espero que lo hagan muy de seguido porque nos hace falta como comunidad para festejar un rico y agradable rato. ¿Y sabías que es Día del Conductor? ¿Mande, por favor? Es Día del Locutor, mándale saludos también a todos los locutores de México. Un saludo a todos los locutores, a todos mis colegas y que se la pasen súper rico con el micrófono en mano, sonriendo. Eso, bien sonriendo, es que es lo más importante. Así es. Eso, ánimo, gracias.